La enmarcaremos dentro de un círculo, que es el círculo de la docencia de la libertad. Pero una vez más nos hemos de decir que no se trata de enseñar a ser libres, lo cual es importante, evidentemente. Estamos impartiendo este curso de catequesis y de enseñanza. Hoy vamos a hablar de la libertad en un curso de catequesis. Por tanto, el tema sería cómo hablar de la libertad a la gente que nos escucha. Pero una vez más hemos de decir que cuando hablamos de libertad, los grandes temas del hombre, no se trata de que nosotros impartamos la ciencia de la libertad a los que nos escuchan, sino que el primer discípulo en estos temas es cada uno de nosotros. Por tanto, podríamos decir que enmarcaremos el tema de la libertad en estas coordenadas. Primero, cómo me hablaré yo a mí de la libertad, y una vez que yo esté en el camino de la liberación, cómo les hablaré a los demás de la libertad. Dado que el tema, pues, es un tema de docencia, de catequesis, daremos solamente unas pinceladas sobre la antropología de la libertad, la cual es fundamental, puesto que pretendemos edificar la libertad del cristiano, hablando de catequesis. Pero una vez más hemos de recordar para los catequistas que uno de los errores actuales de los que enseñamos o pretendemos enseñar es que partimos de un hombre que no se da, y eso es fundamentalmente equivocado, y además es tomarle el pelo y engañar al alumno. Si tú enseñas los grandes temas, sobre todo el de la libertad, por ejemplo, y partes de unos supuestos, unas bases que no existen, o partes de un hombre el cual no es como tú piensas que es, estás arando en el mar, estás lloviendo sobremojado, estás haciendo un tiempo, perdiendo un tiempo que no da resultado. Intentemos, pues, concentrarnos esta mañana sobre el tema de la libertad. Todo el mundo habla de libertad hoy, todo el mundo. Podríamos decir que una de las metas de la humanidad y de los rectores de la humanidad es la libertad. Es tan serio el tema de la libertad que cuando los que mandan o pretenden mandar hacen sus programas, normalmente incluyen el tema de la libertad en su programa. Eso debería llamarnos la atención. Tanto la Iglesia, el Papa, por ejemplo, cuanto los gobernantes del mundo hablan constantemente de la libertad. Casi ninguno de ellos cree en ella ni la practica. Por tanto, estamos en un error terrible. La libertad es machacada desde todos los ángulos, especialmente desde aquellos ángulos que dicen que defienden la libertad. Curioso, por tanto. Eso debe denunciarse inmediatamente, está claro. El hombre que usa la palabra libertad para machacar la libertad del oyente, este hombre urgentísimamente debe abandonar el poder, porque está abusando de él, esto está claro. Sea civil o eclesiástico, da igual. El hombre es libre, es libre. Y esta libertad es de tal categoría que no puede ser bombardeada ni en nombre de la libertad siquiera. Uno puede quizá bombardear cosas en nombre de cosas, quizá jugando un poquitín a sofista con las palabras. Pero cuando se trata del ser del hombre, el ser no se puede atacar desde el ser, sino desde el no ser. Y la libertad que toca el ser del hombre no puede ser atacada ni siquiera en nombre de la libertad. Ahora, habremos de ver, por tanto, de qué se habla cuando se habla de la libertad. Y por esto empezaremos, como digo, sentándonos delante de nosotros mismos, cada uno, que sea maestro y alumno a la vez, porque luego no hay problema, ¿eh? Yo quisiera decir rápidamente que los que tenemos problema en enseñar no tenemos más que un problema, y es que no hemos sido enseñados nada más. El que sabe no tiene problema de enseñar. Entonces, si usted dice, yo me encuentro con problemas en la educación de mi hijo, ¿es que usted no ha sido educado? No. Claro que dirás, sí, yo he sido educado. Sí, en otra educación, esto está claro. Pero en la dimensión en la cual usted quiere educar a su hijo, si usted tiene problemas, es que usted no posee la educación que usted quiere dar a su hijo. Es decir, que usted no sabe lo que ha de impartir. Y es difícil. Desde luego, también hoy en día, y en nombre de la libertad, muchos enseñan lo que no saben, o enseñamos humildemente lo que no sabemos. Es posible. Pero tampoco se puede hacer. Por eso digo que nos vamos a sentar cada uno delante de nosotros mismos y hacemos el problema nuestro. No tanto de cómo enseñaré yo la libertad, cuanto cómo me enseñaré yo la libertad. Porque si soy libre, libre no lo somos nunca del todo, como veremos. Pero si yo ando por el camino de la libertad, no tendré muchos problemas para enseñar lo que es la libertad. Es difícil hablar de lo que uno no sabe. Y por esto tenemos problemas de hablar, porque hablamos de lo que no sabemos. ¿Qué es la libertad? Bueno, empezamos con unas pinceladas de antropología, puesto que el hombre subyace siempre al cristiano. Es decir, el cristiano no es más que el hombre tirado, estirado, colocado arriba desde sus propias raíces. El hombre es, el cristiano es un hombre, y un hombre levantado a su máxima altura. Por eso el cristiano nunca es un hombre disminuido, sino elevado o sublimado. Para empezar a hablar de la libertad y ver cuál es su problemática, y ver que muchas veces no sabemos de qué hablamos cuando hablamos de libertad, empecemos con una idea. Los que han estado aquí durante años pasados ya la conocen. Es el caso de Spinoza, el portugués, filósofo del siglo XVIII, y que además, como saben, murió en Holanda, y de una mala manera, casi perseguido por los propios suyos, los judíos. Era judío, Spinoza. Spinoza decía de la libertad una frase terrible, pero que no ha pasado de moda. Libertad es la ignorancia de los móviles que nos impulsan a obrar. Frase de Santo Padre, ¿verdad? Y parece que los que hablan de libertad nunca han meditado sobre esta verdad. Es que, en principio, esto es verdad. Libertad es la ignorancia de los móviles que nos impulsan a obrar. Cuando yo obro y no sé quién me empuja, digo que nadie me empuja. Así somos de superficial en los humanos. Yo digo, voy a ser médico. Y como nadie me lo ha aconsejado, decido y digo, yo voy a ser médico y lo quiero ser libremente. Yo libremente decido que soy médico. Y digo, sí, sí, soy libre, porque nadie me ha empujado. Si tú pudieras ver por dentro de ti, dice Spinoza, qué ríos corren por tu sangre, verías que toda tu sangre está puesta en este momento de pie y decide tu sangre desde generaciones pasadas de médicos que has tenido en tu familia o médicos frustrados que no has tenido, pero ganas de serlo, has tenido. Hace 300 o 400 o mil años, ahora tu sangre se pone de pie y heredera tu sangre de todos esos médicos frustrados que fueron tus abuelos, ahora dice, has de ser médico. Y tú libremente decides ser médico cuando todos los ríos de tu sangre te empujan a ser médico. Es decir, que tú dices que eres libre cuando decides ser médico y lo que pasa es que no sabes qué tractores empujan por dentro de ti para que tú seas médico. Si conocieras tu prehistoria hasta el paleolítico, sabrías por dónde hace ya 3 o 4 o 20 mil años estaba decidido que tú serías médico. Y verdad, no existe. Va el niño, tu hijo, y se enamora perdidamente. Y cuando tú lo aprietas un poco, pero no es que este niño te conviene, ni es para ti, el niño dice, mamá, yo soy libre y decido con quién me caso. Y el pobre se lo cree además. O sea, se ha enamorado libremente. A ver, ¿quién lo ha empujado a enamorarse? Si él pudiera ver por dentro su radioscopia de toda la familia, de todos los genes que tiene compuestos en su sangre, se vería como desde hace cientos de siglos. Estaba decidido cuando aparecieran ese par de ojos verdes que lo han entontecido, el hombre se pondría tonto y se moriría de amor. Y se casaría. Se casaría libremente. Que casi 200 mil caballos de puerta empujan por su sangre para que se enamore irresistiblemente. Cuando aparezca tal cara, caerás de patitas. Está escrito. Libertad es la ignorancia de los móviles que nos impulsan a obrar. Decía Stimase. ¿Verdad que sí? Se trata de que somos ignorantes. Si pudieras verte por dentro, sabrías por dónde vienen los ríos de la sangre, por dónde los genes empujan. Quizá cuando dominemos la industria genética, que está de moda hoy en día, no sólo fabricaremos hombres a nuestro gusto, que sería estupendo. Y en segundo lugar, no sólo los educaremos o los formaremos, sino que además estos hombres podrán saber en su propia máquina computadora por dónde son libres si lo son y por dónde no lo son si no lo son. Así que tenemos una primera constatación que parece definida. El hombre no es libre. Por tanto, todo aquel que habla de la libertad, como yo mismo ahora, está hablando, primero, de lo que no es. Mírenme bien, de lo que no es. Y en segundo, está hablando a los que no lo son. Ahora mírense bien ustedes. No lo son. Y está hablando de una cosa que además ni ha sido ni será en la humanidad. El hombre nunca ha sido libre y por tanto nunca será libre. Cuanto más ignore de sí, más hablará de la libertad. Claro, Spinoza lo dice. Libertad es la ignorancia. Ya está, podría parar aquí. Libertad es ignorancia. Libertad es la ignorancia de los móviles que nos impulsan a obrar. Luego, libertad es ignorancia. Luego, cuanto más ignoremos de nosotros, más hablaremos de la libertad. Por si nos conociéramos bien, veríamos que todo está ya escrito y predeterminado. Todo empuja en un sentido en cada uno de nosotros. Luego, el que habla de libertad es un ignorante. Así todo continuamos. Segundo punto. Y Sartre, que es un contemporáneo nuestro, Jean Paul Sartre, decía que el hombre no es libre. El hombre no tiene libertad. El hombre es libertad. No es libre, es libertad. No posee libertad. Es él la libertad. O sea, es el antípoda de Spinoza. El hombre es la libertad. De forma que el hombre que no es libre, no es hombre. Hombre y libertad coinciden en el hombre. Es decir, que lo mejor que puede hacer el hombre es estudiar y practicar la libertad. Por tanto, los hombres que no practican la libertad, no lo son. Y al no serlo, no son hombres. Por tanto, sí, todo lo que hemos dicho antes, cuando yo estaba diciendo, el hombre no es libre, estoy diciendo que el hombre no es hombre. Y cuando decía que ustedes no son libres, les he insultado. Les he dicho, no son hombres. Y cuando he dicho que yo no soy libre, me he insultado a mí, que he dicho que no soy hombre. Fíjense que dos posturas de dos grandes filósofos. Uno que dice que la libertad no existe. Es pura ignorancia. El día que nos conozcamos, sabremos por dónde caminamos. Determinados, evidentemente. Y Sartre dice, no, no. El hombre es justamente la libertad. Las otras cosas no tienen libertad ni los animales. El hombre no es que tenga libertad. Es que lo es. El hombre se fabrica a sí mismo según fabrica la libertad. Si no hay libertad, no hay hombre. Y decía él, esto lo van a recordar ustedes rápidamente, y terminamos con las pinceladas. Para que dudemos, para que veamos que no se puede hablar superficialmente de libertad. Hemos dicho los dos extremos. Uno, Spinoza, que la niega rotundamente. No hay libertad. Hay ignorancia. Y cuanto más ignorante uno es, más habla de libertad. Y segundo, Sartre, que dice, no hay libertad. Es libertad el hombre. Por tanto, la libertad pertenece al ser del hombre. Y el hombre que no es libre, no es hombre. Dos contrapuestas teorías. Sartre la demostraba la suya, diciendo que el hombre es la libertad, explicándolo así. Yo soy tan libre, soy tan libertad yo mismo, que mi libertad no es coartada, no es constreñida por nadie ni por nada. ¿Quién podría estrangular mi libertad? Pues, tres realidades. Tres fuentes hay, tres sogas que podrían estrangular mi libertad. Primero, Dios. Segundo, yo. Y tercero, las cosas o los hombres que me envuelven. La circunstancia. Dios, yo y la circunstancia. Bien. Yo no constriño mi libertad. Yo soy libertad. Por tanto, por parte de mí, la libertad no es constreñida ni aplastada. Y por parte de los demás. Los demás, el mundo que me envuelve, es la circunstancia de mi libertad. Es decir, lo que me envuelve, yo determino si es bueno o si es malo, si me hace libre o si me hace esclavo. ¿Se acuerdan que esto está explicado ya? El mundo que me envuelve, no es bueno ni malo. Depende de mí. Puse el ejemplo del cuchillo. Yo me saco un cuchillo del bolsillo y digo, ¿Este cuchillo es bueno o es malo? ¿Ustedes qué dirán? Hombre, depende. Si no lo metes por el ombligo, es malo. Si vas cortando rebanadas de pan y lo repartes, es bueno. O sea, que el cuchillo no es bueno ni malo, claro. ¿Un amigo es bueno o es malo? Hombre, depende. Depende de lo que haga yo con el amigo. Está claro. Si yo uso mal de un amigo, el amigo es malo. Si yo uso bien de un amigo, pues me hace bien. Bueno, por tanto ya Sartre dice, yo no constriño mi libertad. El mundo envolvente no constriñe mi libertad porque soy yo quien hablo del mundo y quien determino el mundo, no él a mí. Y tercero, ¿y Dios? Dios no constriñe mi libertad, Dios no existe. Así está claro. Yo soy tan libertad que nadie me la aprieta, nadie me la estrangula. Ni Dios que no existe, ni yo que la fabrico y la soy. Y tercero, ni los otros que son según mi libertad, justamente, son lo que yo haga de ellos. Luego, el hombre es absolutamente libre. Entre estas dos verdades, el hombre no tiene ninguna libertad, sino ignorancia, Spinoza. Y la otra de Sartre, el hombre no tiene libertad, es la libertad, ¿qué es lo que escogemos? Bueno, pues escogemos la síntesis de las dos. Si es que dos contradictorias se pueden sintetizar, pero sí en la libertad sí. Vamos a verlo. La libertad, en primer lugar, ahora ya pasamos a enseñarnos la libertad, pero no olviden las dos vías, los dos raíles, entre los cuales circula la libertad. Por el extremo izquierdo se nos dice que no hay libertad, que es un espejismo. Por el extremo derecho, por el raíl derecho, se nos dice que sí hay libertad. Es tan seria la libertad que si no la hay, no hay hombre. Luego, donde hay un hombre sin libertad, no es que no hay libertad, es que no hay hombre. Así, por tanto, es muy serio hablar de la libertad. Primero, ciertamente partimos de la derecha ahora de Sartre. No era de derecha Sartre. Evidentemente partimos de la derecha de la libertad, de la afirmación de la libertad. El hombre es libre, y se puede apurar más. El hombre es su libertad, pero es tan su libertad que la libertad del hombre o es suya o no es. En eso estamos con Sartre. Apuntemos, por tanto. La libertad es el número uno que hemos de enseñar, va en relación con el hombre, y ponemos el verbo ser. El hombre es libre o es libertad, mejor, según nos decía Sartre, pertenece al ser del hombre. Esto es fundamental. Incluso para Spinoza sería así, ¿verdad? La no libertad, el no ser libre, pues se coloca, vegeta o parasita, el ser del hombre. La libertad está en el ser, esto está claro. Para bien o para mal, siendo o no siendo, la libertad o no es nada, o está en el cogollo del hombre. Eso sí es cierto. Esto no lo discute nadie. O sea que cuando hablamos de libertad, hablamos del centro del ser del hombre. Se pone seria la cosa. No hablamos de periferia. No hablamos, por ejemplo, de decidir una carrera o de comer bellotas. No, no, hablamos del ser del hombre. No decimos todavía si se identifica libertad con el ser, pero decimos que la libertad coloca o coge al hombre en el centro, en su centro. Y decíamos, la libertad entendida en el hombre y para el hombre es algo tan serio que estando en el centro, tal como hemos dicho, es fabricación del mismo hombre. Digamos que el hombre, por el hecho de ser hombre, segrega libertad. Es una secreción, eso está muy mal dicho, es de Maleshot, era un mal pensador, pero se entiende, ¿verdad? Qué curioso. El ser del hombre, no el cuerpo del hombre, el ser del hombre, si segrega algo, segrega libertad. Por tanto, donde hay un hombre, así como en el autobús donde hay hombres, huele a sudor, por ejemplo, una secreción. Pues ahí está igual. Donde hay un hombre, ahí se segrega libertad. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues donde hay un hombre, donde no hay hombre, no. Ya, ya, de entrada. A ver, a ver un momento. Donde hay hombre, se huele la libertad. Sí, señor. Pues yo me encuentro entre muchos hombres y no huelo ninguna libertad. Pues no hay hombres. Así de que, mira, si ya estamos en el cogollo. Donde no hay secreción de la libertad, no hay hombre. Oye, y una situación, por ejemplo, los primitivos, que no sé si veremos un poco, supongamos que los primitivos estaban constreñidos por, yo que sé, por la venganza o por el terror, por ejemplo, entonces no había libertad. Pues si no había libertad, no había hombres. Había quizá animales en marcha, hombres, futuros hombres en camino, pero hombres no. Y otra consecuencia todavía, para que nos la contemos a nosotros mismos, donde no hay libertad, no hay hombres. Es decir, donde no hay secreción de libertad, falta el segregante, no hay hombre, no secreta nada. Pero segundo, y cada uno de nosotros, donde no somos libres, no somos hombres. A lo mejor yo soy libre por un lado, por ejemplo, por el lado del pensamiento, entonces segrego libertad por ahí. Pero por el lado del sentimiento, porque no, yo tengo mil coacciones, estoy arrugado por dentro, yo no me muevo bien en la cuestión de sentimiento, por ahí no eres libre. Pues no eres hombre, por ahí ya puedes trabajar. Hay aquí un territorio que hay que cultivar o colonizar rápidamente. Por tanto, no solamente es que el hombre que no es libre, no es hombre. Es que el hombre, aunque sea libre en ciertos continentes, en otros no lo es. Y en esos donde no lo es, no es hombre. Es decir, donde yo no soy libre, lo humano no crece en mí. Fíjense qué barbaridad, por tanto. Una sociedad que nos diera libertad de pensamiento, nos haría segregar, nos haría ser hombres, por la parte intelectual, por el pensamiento. Pero una libertad que coaccionara nuestros sentimientos, y no dejara que manifestáramos nuestros sentimientos, con los demás, o ante los demás, por este lado la sociedad, nos apretaría a lo humano, de forma que por aquí yo no sería jamás hombre. Aquí hay un punto de examen que hay que hacer inmediatamente para proseguir. Yo no lo haré. Ustedes almacénenlo y analícenlo. Esta sociedad nuestra que habla tanto de libertad, la miras, miras por ejemplo la calle, la televisión, la prensa, la política, las huelgas, las fiestas cambiadas, son cosas de estos días. La miras y dices, oye, esto es un cajón desastre. Acabas de decir que por esta zona no hay libertad, es decir, no hay hombres, esto es un desierto. Una política que constriñe, ahí no hay hombres. Esto es desierto, aquí no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? Si somos 10 millones, aquí no hay nadie. Nadie. Viene la iglesia y coge unos teólogos y les dice, esto no se puede pensar así, y lo dice como amenazando, toda esta zona, que ha invadido ahora la iglesia, está solitaria, desértica, aquí no hay nadie, ni el que habla, ni el que escucha, no hay nadie, porque el hombre es la libertad. Partimos de Sartre. Pero insisto ahora, tanto en el territorio de la ciudadanía, como de la política, como del arte, como del filosofar, como del sentimiento, la libertad, como veremos ahora inmediatamente, está en camino, es decir, que es como el agua, que invade ciertas zonas, el río, la acequia, el agua va, bueno, pues esto está regado, pero por ahí, por el otro lado, como no hay acequia, el agua no va, y no está regado, por ahí no va la libertad, por ahí no crece el hombre, por ahí no crece el hombre. Luego, donde hay algo constreñido, ahí no hay hombre que crezca, mejor todavía con Sartre, ahí no hay hombre ninguno. Aunque 10 mil hombres griten, si aprietan libertades, aquello es un desierto, no hay nadie. Y hay que decirlo cada vez más, porque si no lo enseñamos, acuérdense de que los alumnos, de los que estamos hablando, y a los que estamos hablando, que somos nosotros, están hablando constantemente de la libertad. Vas a un hombre y le pisas un pie, y ya puedes pedirle perdón, le has pisado una libertad, un gallo que es una libertad, y no te lo perdonan, no, no, tú escribes algo que alguien entiende, que te metes por su territorio de colonizador, se remueven y revuelven enseguida. Le has pisado la libertad. Estamos celosísimos de nuestra libertad. ¿Saben por qué? Porque la tenemos corta. Claro, claro, tú tienes un continente, pon que tú eres el rey de España, te invaden moros por tarifa, tú desde aquí de la Moncloa, o desde la Zarzuela, dices, bueno, que entren, los dejas acercar, y cuando están ya cerca de Madrid, pones tres cañones, los has liquidado. O sea que cuando el territorio es grande, puedes permitir que los moros hagan una excursión de 500 kilómetros por ahí dentro, y no pasa nada, ¿verdad? Tú supongas que el territorio que tienes, el territorio de España que tienes, es esta mesa. Esto es más corto, ¿verdad? Y asoma un moro por allí, ¿qué has de hacer? Has de empujar enseguida, porque como le dejas un paso, te lo ha ocupado todo. Eso pasa con la libertad. Hoy como nos pisa en un callo, me ha invadido la libertad. La tienes pequeña. La tienes pequeña. Si el territorio de la libertad fuera grande, como deseamos todos que sea, tú irías moros, pero que vengan, hombre, que entren, ya verás tú. Los vas esperando, ya se entran con fios, pues ¡paz! Los matas. No hay que matar moros, que también hay que matar libertades, pero el ejemplo vale, ¿verdad? Cuanto más grande es tu territorio, más lujos te puedes permitir. Porque pueden pasar mil cosas sin que peligre nada. Cuando el territorio es pequeño, tu propia casa, entra un ladrón, antes de que ponga la llave en la cerradura, ya llamas a la policía, es que si entras ya estoy frito, si el territorio son 100 metros cuadrados, pues el territorio de la libertad de hoy, todo el mundo habla de ella, pues todo el mundo está vigilante, porque como me pongan un pie dentro, ya me tienen suyo. Bueno, volvamos al tema de la libertad. Es peligrosísimo el tema, pero como estamos embarcados en la obligación de ser libres, de ser libres, ya verán como en el final soy de Jean Paul Sartre, el hombre es la libertad. Donde no hay libertad, no hay hombre. Bueno, cuando estamos embarcados en esta libertad, hemos de ver qué pasa con la libertad. Nos la queremos enseñar, y la queremos enseñar. Ya he dicho que para enseñarla, hay que haberse la enseñado, hay que ser libres, por lo menos en alguna zona. La libertad, pues, es la secreción del hombre. Donde hay un hombre, hay por alguna zona, por lo menos segrega libertad, o libertades. Es decir, que el hombre en marcha es un liberador de sí mismo, se libera, liberarse es la libertad. Va rompiendo cadenas. Crecer en el hombre es cortarse cadenas. Digamos que nacemos, pues, envueltos por una araña, por una tela de araña, bien envueltos, pero tenemos una oportunidad que no tiene la mosca en la tela de araña. Y es que a un año, pues, tú ves un hilito y tú cortas. Ya invocas la libertad y tienes un año o dos. Y a los tres, pues, dos hilos y los cortas. A los siete son cuatro hilos que has cortado. A los diez has cortado veinte hilos. Y a los quince o veinte, pues, has hecho un abrecho, un agujero en el coco de la araña y te sales. La mosca se escapa libre. Esa es la libertad. La libertad de, porque luego hay libertad para. Pero sí, el hombre en crecimiento va rompiendo cadenas y por tanto va preparando su vuelo en la libertad. Acabo de decir que ser libre, por tanto, es una tarea. Eso es fundamental. Pero vean por dónde coincidimos ahora. El hombre, nos han dicho justamente los actuales antropólogos que son los existencialistas, el hombre es tarea de sí mismo. Esto lo conocemos de otros años. El hombre es un Auftrag o Aufgab es una tarea de sí mismo. De sí mismo. Yo soy hombre. Contéstenme, es que coincidimos ahora. ¿Ustedes qué contestarían? Si yo les preguntara, ¿les parece que yo soy un hombre? ¿Ustedes qué contestarán? Bueno, si son superficiales, dirán, pues unos que sí, otros que no, claro. Y todos aciertan en realidad porque es fifty-fifty tirando largo. Pero la respuesta sería la siguiente. ¿Te parece que yo soy un hombre? Tú, si sabes algo de libertad o de hombre, contestarás. Depende de lo que tú te hayas hecho. Eso es la respuesta. Yo soy el hombre que me he hecho. No más, no más. Yo soy tarea de mí mismo. Yo no nazco hombre. No, no, no nazco hombre. Yo nazco tarea de hombre. No quiero decir que nazco animal ni que nazco piedra. No, no, no. Es que nacer hombre significa nacer con la tarea, la obligación, el encargo de ser hombre. Ese es el hombre. El hombre es un programa. Todo esto se está diciendo por el mundo, por el mundo que piensa. El mundo es un programa, el hombre es un programa. Programa de sí mismo. Lo que yo no haga de mí, no lo hace nadie. Lo que pasa es que para que yo haga de mí el hombre que yo debo ser, les necesito a todos ustedes y a cinco mil millones más que estamos en la tierra. Está claro que sí. Pero yo me haré a mí mismo gracias a ustedes. Todos ustedes sin mí no me hacen a ustedes a mí. No, no. Cinco mil millones trabajando sobre un hombre no hacen un hombre. Y un hombre solo trabajando, bueno, solo es difícil, pero un hombre con una pequeña ayudita se puede hacer. Luego, el hombre es tarea de sí mismo. El hombre es hombre en la medida en que se ha construido. Y ahora damos el paso. Y como el hombre es la libertad, la libertad es la tarea del hombre. Claro. ¿Cómo coincide? El hombre es su libertad. El hombre es tarea de sí mismo. Luego, la libertad es tarea del hombre. Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Tan fácil. Luego, la libertad es tarea. Y por tanto, aquel que no haya o no esté cumpliendo su tarea no puede invocar el nombre. Claro, si yo soy un hombre desentendido de ser hombre, ¿con qué derecho invoque el hombre que yo soy que no lo soy? Y si yo soy un libre con la tarea de hacerme libre y no me hago libre, ¿con qué derecho invoco la libertad que no soy? Eso es lo primero que hemos de constatar. El hombre que no es libre no puede invocar la libertad. No, no. Bueno, la puede invocar para ver si la conquista. Esto sí. Pero hacer pertrecharse en la libertad e invocar derechos de libertad así nos va. Hemos descubierto la libertad como un juguete y hemos dicho la quiero y que tú la retienes pues te la arrebato. Esto es un infantilismo, no es así. Supongan ustedes, pondré unos ejemplos para que nos entendamos bien, que ahora impensadamente mientras estoy explicando la lección me saco un revólver del bolsillo, también está de moda hoy en día en nombre de la libertad y digo, señoras y señores, como soy libre pienso matar a diez de ustedes. Como soy libre, atáquenme. Aquí no funciona algo, ¿verdad? ¿Puedo invocar yo la libertad para matar? Matar es siempre una esclavitud. Pues ya está dicho. Pues no puedo invocar la libertad. Evidentemente que no. ¿Cómo? ¿Matar es una esclavitud? Sí, ya lo diremos. Ya está dicho casi. Si el hombre es su libertad, cuando yo mato libertades, hago esclavitudes, paz. Claro. Yo no puedo invocar. Volamos en un avión, le pego un tiro al piloto y me siento en la silla. Y me hago con el avión y ustedes saben que yo no tengo ni idea del avión. Y yo diré, no se preocupen, como soy libre, vamos volando. ¿Se fían ustedes de esta libertad o se encomiendan a Dios y empiezan a santiguarse en el avión donde se más se santigua la gente? A ver, ¿qué pasa? No tengo libertad yo para dirigir un avión, no tengo libertad y sin embargo ustedes no se fían de esta libertad. Bueno, pues supongan que yo invocando la libertad que a lo mejor no tengo, me sitúo en la silla de San Pedro como papa o en la Moncloa como presidente del gobierno. Como soy libre, yo les voy a dirigir a los españoles. No aludo a nada, por favor. A cosas van serio, no, no aludo a nada. Pero sí aludo a las responsabilidades de cada uno. Me siento y digo que estén tranquilos los españoles que como yo soy libre les dirigiré libremente. Habrá que demostrarlo. Porque, oye, una persona no libre sentado a alturas de un avión o de la silla de San Pedro o de la Moncloa es peligrosísimo. Con una persona que invoca la libertad en los mandos de un avión. ¿Tú qué prefieres? Que el que dirige el avión sea piloto o sea libre. Conteste. Y sin embargo, y sin embargo, se puede ser piloto y ser poco hombre. Y no se puede ser libre siendo poco hombre. ¿Por qué es que lo preferimos? Porque entendemos que la libertad solamente se da en el territorio conquistado. Es decir, un piloto tiene todas las libertades para gobernar un avión. Porque es piloto. Es la libertad la conquistada. Un sabio tiene todas las libertades para pensar en su territorio, en su sabiduría, todas las que quieran. Yo me fiero de él. Si me dice en griego arete significa virtud, yo digo lo sabe, él lo sabe. Ya me fío. Ahora que un niño de siete años diga, oiga señor, en griego sasas significa libertad. Los siete años, guapo, yo no sé si sabes mucho no me fío de su libertad. Es decir, que estamos descubriendo que el hombre es tan tarea de sí mismo y la libertad por tanto que es el hombre es tan tarea de uno, que uno solamente es libre en el territorio que ha conquistado. Luego, un piloto con todo su saber es libre para dirigir el avión por donde le parezca. Nos fiaremos de él. Y vamos tranquilos. Un sabio tras su especialidad iremos tras él fiándonos con los ojos cerrados y una persona que la ves honrada. Es lo que estamos haciendo por ejemplo en el territorio del amor. Tú te casas o te enamoras y te fías de la persona. Hombre, no te vas a acostar con tu esposa con un revólver al lado, ¿verdad? Por si la esposa se despierta y me la pega en la... Oye, ¿verdad que no? Porque por ahí hay libertad. Por ahí hay libertad. Y ha dicho, yo me caso en libertad y ella también. Somos dos amores en libertad. Ahí nos fiamos. Que ella compra, pues que compre. Que vende, que venda. No me va a firmar cada día el recibo de lo que compra y vende, ¿no? Claro, porque hay libertad. Bueno, pues tenemos una primera constatación. Hablamos mucho de libertad. Es urgente que nos entendamos porque nos están tomando el pelo en nombre de la libertad los que no la tienen, los que quieren hacerse con nuestras libertades. Y por tanto no podemos engañar. Por ejemplo, no podemos catequizar a cristianos enseñándoles un cristianismo que no sea libre y que no sea fabricador de libres. Así que hemos de tener cuidado cuando hablamos de moral o de dogmas o de leyes que no les pongamos cadenas a los pobres o a nosotros mismos. Cadenas. Los que vamos por la vida cortando cadenas, telarañas que he dicho antes. Y vamos cortando, ahora resulta que vamos enseñando y el enseñar es una tela más que envuelve al cliente. Es matar libertades porque hay que tener supremo cuidado. Supremo cuidado en no dejarnos emborrachar por la palabra libertad pero segundo, supremo cuidado en edificar la libertad. La libertad existe solamente donde se ha logrado. Por tanto, para matar al otro no hay nunca libertad porque no es libertad matar. Para robar no hay nunca libertad. Robar no es libertad, es esclavitud. Para odiar no hay libertad. Libertad es una liberación y el odio es una cadena. Y así sucesivamente. Luego lo veremos en los detalles de los mandamientos, por ejemplo. Creo que tenemos una primera constatación. Nos falta otra todavía, fundamental. Esta primera significa, no olviden siempre la tesis. El hombre es libertad. Es libertad. Segundo, ahora nos acercamos a la antítesis que es la de Spinoza. Pero sin embargo la libertad no existe. No, no existe. Se crea. Se crea la libertad. Nadie viene con la libertad debajo del brazo. Nadie viene libre como nadie viene hombre. Pero sí todos con la tarea de hacernos hombres que es la tarea de hacernos libres porque hombre y libertad son la misma cosa según Sartre. si la libertad no nos viene dada que no nos viene dada sino que es tarea de nosotros mismos entonces la libertad ¿cómo se construye? He dicho antes ahora mismo y ya no lo diré más pero quisiera que quedara también aquí aparcado disponible para su ulterior meditación que si la libertad es construida si nadie viene libre si todos venimos con la tarea de hacernos libres hemos de poner aquí en el garaje un coche que es el siguiente aparcado pero disponible si la libertad es algo que hemos de construir y que por tanto si no construimos no podremos hablar de libertad nunca podemos enseñar de manera que la libertad sea una coacción eso jamás es decir el maestro el catequista el enseñante nunca puede ir al territorio del otro como nuestros colonizadores de hace 400 años son territorios vírgenes con animales feroces y ahí llega Colón y clava la cruz la cruz en la arena ya hemos conquistado esto no se puede hacer eso no se puede hacer es decir que si tú vas a un territorio de animales feroces lo que has de lograr es que los animales feroces sean más libres cada día eso es todo eso es todo no vas a conquistar territorio sino abrir los ojos a los habitantes a los indígenas para que vean más territorio eso es fundamental por tanto Dios que ha de quedar esto aparcado nunca diremos una palabra que pueda crear cadenas jamás por ejemplo la ignorancia por ejemplo el engaño por ejemplo la propaganda interesada esto crea cadenas y esto se paga siempre caro porque el hombre no es esclavo o sea no es libre todavía pero tampoco es esclavo está ahí como una gran sed de libertad y aunque no sea libre si tú lo aprietas se revela claro porque la gran sed tira de él impenitentemente no puede el hombre quedarse arrojado y callarse no lo hará jamás y si lo hace no es hombre volvemos a estar en lo mismo así pues que quede esto bien aparcado jamás enseñaremos nada que no sea liberador si yo al enseñar me doy cuenta de que voy a decir algo que va a a poner las esposas en las manos del cliente ya me callaré seguiré estudiando porque a lo mejor lo que voy a decir que aprieta libertades lo que voy a decir es ignorancia mía pues me callo si no ves que lo que vas a decir son pájaros que andarán volando sueltos no lo digas hoy por ejemplo está de moda que los maestros no los grandes pero los maestros pretenden hacer discípulos esto es una invasión de territorio hay que recordar lo de Zaratustra lo de Nietzsche en Zaratustra cuando Zaratustra decía a sus discípulos después de unos años decía vosotros llegasteis a mí buscándoos a vosotros mismos yo os he enseñado a encontraros ahora matadme ese es un maestro el que enseña de forma que cuanto antes los alumnos puedan prescindir de él y hoy en día los maestros enseñan de tal manera que cada vez se adiccionan más a los oyentes de forma que no puedan prescindir de ellos porque viven claro los maestros vivimos de la ignorancia de los que nos escuchan si todos fueran sabios no comeríamos entonces nos interesa tener clientes cuanto más ignorantes mejor y esto se está explotando eso no se puede hacer el buen maestro suelta pájaros y cada uno pone su rama su propia rama y el pájaro se pone en la rama de cada uno y cada uno va con su pajarito cantando por la vida eso es lo que toca por tanto no se puede invocar jamás la libertad del maestro para aplastar la libertad de la luz que quede pues aquí puesto el cochecito no enseñaremos nunca nada que pueda coartar libertades damos el segundo paso sobre la pregunta entonces ¿cómo se educa la libertad? o mejor y más humildemente ¿cómo me educo para la libertad? o todavía más cercano al tema de hoy ¿cómo hago para conquistar la libertad? he dicho que la libertad es tarea del hombre ¿cómo desarrollo esta tarea? la historia es maestra para esto estoy pensando que será mejor si voy a decir otra cosa antes dejamos pendiente la pregunta para que no se nos olvide la pongo ahí ¿cómo se logra? la dejaremos para el segundo punto y ahora pondremos unas herramientas a nuestra disposición el primer punto es la libertad que hemos discutido y controvertido mucho hemos dicho creo que unas cosas esenciales y es que el mundo de hoy como veremos en la segunda parte invoca siempre la libertad pero es que camina además desaforadamente hacia la libertad el hombre ya no puede vivir más sin libertad no puede vivir sin respirar la libertad entonces está claro que el año 2000 del cual hablamos en esta catequesis siempre el año 2000 será unos hombres que cantarán la libertad los coros de cautivos por bonitos que sean en música ya no se deben oír más el hombre del siglo XXI será un hombre que habrá emprendido el camino de la libertad hoy se dice de las libertades esto está bien dicho pero está muy mal dicho las libertades son bueno los arrabales de la libertad y entonces resultaría que si enseñamos libertades por ejemplo las autonomías de uno o de un país o las libertades de y de y de y enseñarmos las libertades sin enseñar la libertad esto es una opresión es una opresión terrible enseñar libertades sin enseñar la libertad es enseñar la circunferencia enseñar la periferia sin enseñar el centro un hombre con libertades que no tenga libertad es un hombre perdido esto pasa en las democracias actuales somos hombres con libertades pero sin libertad es decir el que va pegando tiros por la calle tiene libertades pero no es libre y así los padecemos el que ataca la convivencia ciudadana tiene libertades por ejemplo así le da la ley pero como no es libre nos hace mal a nuestra libertad el ladrón tiene libertades pero como no es libre y claro la gente cada vez más desengañada ya se darán ustedes cuenta de que va pidiendo que no haya tantas libertades ¿verdad que sí? que estos que roban y que entran en la cárcel y salen a los dos días pues que estén tres años en la cárcel dice la gente ya queremos quitar libertades ¿está bien o está mal? quitar libertades al que no tiene libertad es urgente el que no tiene libertad no tiene libertades son periféricas las libertades pero son hijas del centro hay un radio que une la libertad periférica con el centro un hombre libre no tiene libertades no, no ya lo veremos en la segunda parte lo estoy diciendo como he dicho estoy poniendo herramientas a disposición para esta segunda parte la libertad es tan humana que nace del centro del hombre el hombre crea su libertad segrega he dicho antes ahora nunca será un hombre libre aquel hombre esclavo de sí mismo por ejemplo el patán por ejemplo el criminal por ejemplo el mal conformado el hombre que tiene el alma de través entonces nunca será libre un hombre al cual siendo estando vacío por dentro yo le coloco alrededor libertades y digo para este animalito que es este hombre mal malo pues yo le daré libertad de conducir como quiera dásela libertad de conducir como quiera a ver que pasa libertad de uso de armas dásela libertad de claro vendrá la ley como veremos luego en Platón dirá bueno sí pero pero vamos a ver yo puedo dar libertad de usar armas y luego dar unas leyes en torno al uso de armas esto se llama proliferación para tapar un agujero uno solo que es el que no hay libertad si el hombre crea de dentro sus libertades no hay peligro ninguno ni ley necesaria ninguna ahora cuando al hombre se le dan periféricamente libertades que él no ha segregado desde dentro ninguna ley puede atajar el mal uso de estas libertades porque no son libertades son abusos de la libertad es decir que el centro está vacío y en un centro vacío colocas tú una estrella en órbita pues se tira se cae sale de madre la estrella porque nada la atrae hacia el centro esto por un lado segundo punto si el hombre es tarea de sí mismo y la libertad nace de dentro de sí mismo la libertad es como dicen los alemanes del dinero ¿verdad? vom Geld spricht man nicht man hat es del dinero no se habla se tiene pues de la libertad no se habla se tiene cuando se habla tanto es que no se tiene es que no se tiene mira si es fácil de entender ves una sociedad que se llena la boca de la palabra libertad ahí le duele libertad que es nuestra propia dimensión es sospechoso por tanto que un hombre hable demasiado de ciertos temas porque demuestra que no los posee la libertad que es fundamental es uno de ellos digamos por tanto que no hay que hablar tanto de libertad pero sí la tarea es urgente la tarea de construir la propia libertad que se construye desde dentro dejaremos pues aquí la cosa para descansar un poco toda libertad nace ven ustedes a Sartre otra vez nace en el corazón del hombre o no nace en ninguna parte digamos pues que una libertad que nace